Y no olvide que usted también es parte de Unitera a través del Yo Periodista. A continuación le presentamos imágenes que llegan hasta nuestro medio de comunicación. Un vecino del barrio Zenac, calle Picotagua, reclama a la unidad de medio ambiente ya que no se estaría haciendo la limpieza trimestral de este terreno perteneciente al municipio. Está lleno de matorrales y causa serios problemas a mi salud y seguridad manifiesta este vecino. Continúan llegando imágenes hasta nuestro medio de comunicación. Un vecino reclama por un pozo de gran tamaño que ocupa toda la calle. Manifiesta que varias personas circulan por este lugar. Esto está ubicado en La Normal y el cuartel Riociño del Ejército. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!